Era presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, Silvia Schmelkes, nos acompaña esta mañana en Primera Noticias. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Primero que nada, ¿cómo le hacen para superar esta confusión entre el INE y el INE? Ah, es un problema, pues ahora tenemos que acentuar la palabra de manera diferente e insistir en la acentuación INE. INE. Entonces, el INE es el de lo electoral. Así es. Y el INE es el de la educación. Así es. Habiendo tantas letras, ¿por qué los legisladores se le ponen las mismas? Bueno, en fin, ya tienen esta prueba. Así es. ¿Es mejor que la hace? Este, bueno, supera muchas de las dificultades que hemos estudiado que enlace tuvo, ¿verdad? Tanto enlace como escale, esta prueba de alguna manera trata de fusionar las dos, las cosas buenas de las dos y trata de superar los problemas que hemos venido encontrando en la aplicación de las dos pruebas anteriores, ¿no? Examen común y corriente, hoja, llega un maestro, lo aplica, lo aplica, en el examen de clases. Todavía, durante estos tres años, va a ser con lápiz y papel. Lápiz y papel. ¿Y después qué va a ser? Pues probablemente en computador, ¿no? O sea, la idea es que vayamos avanzando en esa metodología que permita que después las aplicaciones sean en computador. Una de las principales críticas a enlace es que el maestro la aplicaba y muchas veces le soplaban las respuestas a los alumnos. ¿Cómo lo van a hacer para que eso no pase? Sí, en esta ocasión, bueno, nosotros estamos hablando de una aplicación controlada, ¿verdad? Y la aplicación controlada significa que son personas externas las que llegan a la escuela a aplicar la prueba y personas externas especialmente capacitadas para poderlo hacer. Esa es una de las cosas... Tiene que ser un buen de personas externas, ¿no? Sí, bueno, pues sí, hay que recorrer todas las escuelas del país, ¿verdad? Porque es un censo. Entonces, pues sí, necesitamos alrededor de 250 mil personas solamente para básica, ¿verdad? Para poder... Hablamos del último año, es decir, el último de preescolar, el último de primaria, el último de secundaria y el último de prepa. En el caso de primaria, ¿no vale la pena una evaluación por ahí de tercero para no esperar seis años que pudieran desperdiciarse si no se están haciendo bien las cosas? Sí, en este primer esquema nosotros no estamos incorporando el tercer grado de primaria, bueno, fundamentalmente por una razón económica, ¿no? O sea, aplicar una prueba, sobre todo una prueba controlada, que es lo que nos permite superar los problemas de las pruebas anteriores, es sumamente caro, ¿verdad? Entonces, bueno, preferimos hacerlo en los grados terminales, asegurar que estuviera el sexto de primaria, el tercero de secundaria y el tercero de media superior para poder tener una visión de lo que logra en un ciclo escolar o en un semiciclo, digamos, el sistema educativo, ¿no? Hay dos tipos de pruebas, ¿no? Una censal, es decir, que todos los alumnos la presentan, y una muestral, que solamente la presentan algunos escogidos para tener una idea. ¿El primer examen cuándo va a llegar al pupitre del primer alumno? Todavía no está definida la fecha, pero seguramente será entre fines de junio y principios de julio de este año. O sea, en este ciclo escolar. En este ciclo escolar, es la medición del fin del ciclo escolar, así es. Y llegará a sexto de primaria, tercero de secundaria y tercero de prepa. Así es, tercero de bachillerato. Ahora, ¿en preescolar no la van a aplicar este año? Este año no. El año que entra va a una muestra de educación preescolar. Es únicamente muestra porque la aplicación de la prueba en preescolar es con tres niños a la vez. Como los niños no leen todavía, no se les puede entregar un papel. Entonces, tiene que ser con una entrevista personalizada por parte de un aplicador. Entonces, por eso va a ser una muestra. ¿Qué mide? ¿Qué mide este examen? ¿Es un examen de conocimiento? ¿Es un examen que, si tienes buena memoria, sacas diez? Fundamentalmente es un examen de habilidades. Eso es lo que queremos hacer. La prueba enlace era una prueba fundamentalmente de conocimientos. Ahora queremos hacer una prueba de habilidades que se vaya a lo básico, a lo fundamental y que nos hable de las competencias del lenguaje, de comunicación, de matemáticas y las competencias para la convivencia escolar. O sea, resolver problemas, entender lo que se lee, etc. Exactamente, así es. Habilidades fundamentales que sirven para... ¿Quiénes eran los héroes de la independencia? Definitivamente no. Nosotros queremos que no sea una prueba de memoria, sino que sea una prueba de desempeño, de habilidades o de competencias. ¿Qué es esto de convivencia escolar? Bueno... Que también va incluido en la prueba. Sí, este... Bueno, sabemos que tenemos muchísimos problemas por cuestiones de violencia dentro de las escuelas. El bullying y este tipo de cuestiones. Entonces, nos parece sumamente importante ver que competencias existen en los niños para evitar que este tipo de situaciones se presenten, ¿no? Y la convivencia de alguna manera se mide por la capacidad que tiene el alumno de respetar las opiniones del otro, de tomar decisiones en conjunto, de aceptar que los otros son diferentes y de quererlos escuchar. Y, bueno, este tipo de cosas son las que de alguna manera previenen la violencia escolar y eso es lo que queremos medir, que tanto estamos preparados para evitar que en las escuelas se presente este tipo de cuestiones. No va ciencias, ¿verdad? ¿Van matemáticas, español, digamos? A través de las pruebas muestrales vamos a empezar a explorar otros contenidos que también miden competencias, pero que no son de lenguaje y de matemáticas, ¿no? Y entonces ahí vamos a empezar a explorar ciencias y educación cívica y ética a través de las pruebas matriciales que nos permiten cubrir un espectro más amplio de contenidos. De manera que después del 2018, la idea es poder incorporar también estas otras áreas de conocimiento y de habilidad. ¿Ya hicieron el examen? ¿Ya hay reactivos, etcétera? Ya, ya hay un avance notable, todavía no está terminado, pero ya hay un avance notable. ¿Incorporan algunas, por ejemplo, de las demandas de la CENTE de cómo debe hacerse un examen? Bueno, el Magisterio en general, no solamente la CENTE, ha estado sumamente preocupado por el asunto de la contextualización, por un lado, y de la validez cultural de los exámenes, ¿no? Y las dos cosas están siendo consideradas... ¿Qué son estos dos consultos? ¿Qué significa? La contextualización significa que tenemos que tener información acerca de dónde está la escuela y de qué condiciones tiene el entorno y la escuela misma, porque sabemos que las dos cosas influyen sobre el aprendizaje escolar. Entonces, para poder interpretar bien un resultado de aprendizaje, pues necesitamos saber en dónde es que este aprendizaje está ocurriendo. Entonces, el cuestionario de contextualización nos da información acerca del entorno y acerca de las condiciones de la escuela para poder interpretar bien esa información y para poder presentar los resultados con la contextualización. ¿Y la validez cultural? Y la validez cultural lo que implica es que no puede haber preguntas o reactivos dentro de la prueba que por la manera como están formulados excluyen a algunas partes de la población por cuestiones de lenguaje o por cuestiones de cultura, de que respondan adecuadamente. Esas han sido dos cosas que la CENTE ha defendido mucho, ¿no? Así es. O sea, la CENTE está, digamos, incluida. ¿Y querrán hacer el examen? Yo creo que luego no se les da mucho. Pues eso es cosa de ver, ¿verdad? Ojalá, ojalá. A mí me parece que es muy importante que todos hagan el examen porque en la medida en que todos hagan el examen, pues estas diferencias y estas dificultades que tienen los niños en el aprendizaje salen a la luz y se pueden atender. Cuando esto no ocurre, pues entonces las desigualdades siguen existiendo, ¿verdad? Ayer que comunicaron este nuevo examen dijeron contundentemente no habrá consecuencias a partir de ese examen. El niño no reprueba, el maestro no es una evaluación del maestro, no es una evaluación de la escuela y sus directivos, ¿no es entonces un desperdicio medir si aprendieron o no aprendieron los chavos, si luego no se va a poder...? Es decir, las consecuencias negativas son las que no existen, pero las consecuencias positivas esperamos que sí existen, ¿no? O sea, en el sentido de que esa información se utilice para efectivamente mejorar la enseñanza y el aprendizaje que tiene como resultado. Entonces, por eso sirve la prueba. La prueba nos devela una realidad y nos permite atenderla, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias son en ese sentido, tiene características formativas en el sentido de que nos dice dónde están malas cosas y dónde hay que atenderlas. Al sistema educativo, a la escuela, a la supervisión escolar, ¿no? Muy bien, Chilis, gracias. Muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias. Y muy buenos días. La consejera presidente del INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Volvemos con...